Pero todos ustedes las oldies, a ver si se acuerdan de ellas Y que se escucha hasta Durango Desde Meritito Aguascalientes, Oscar Ponzo en los teclados Echa el Oscar Primero Pepe De Meritito Durango Mira Qué sorpresas da la vida Encontrarte en plena calle Una chispa de equilibrio Y una amiguita que se dio Te encontré un poco más flaco Fue mirarte y arrumbarme Te creí asunto olvidado Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¡A ver cómo dice! ¡Era! ¡Era! ¡Era eres! Fue el encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme Y decirte te he extrañado Como nunca imaginé Desde entonces como espuma Que sin miedo quedas sola Porque no he encontrado a alguien Que me llene o al que tú ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Eres silencio? La pregunta entre tú y yo Eres feliz Eres feliz mi vida Sin engañar Porque a mi puerta El amor nunca volvió Porque el tiempo se ha ido lleno Y manurándonos de querer Y no debemos separarnos Un error Cada usted ¡Eres! 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 ¡Eres!